Y vamos a comentar lo que ya es un hecho. En este preciso instante, dirigentes del Club Sarmiento están en camino a María Grande, donde está la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, para presentar formalmente la protesta tras el Clásico contra Unión. Ese partido que se jugó el día domingo, que terminó igualado 2 a 2, por la primera fecha de la Liga de Paraná Campaña. Pero, ¿qué pasó? Bueno, Unión de Crespo ha presentado en su plantilla del último día domingo al jugador Ariel Peresini como suplente. Este jugador había salido en el boletín de la Liga de Paraná Campaña como uno de los tantos que debían cumplir una fecha de suspensión que había quedado pendiente del año pasado. El año pasado, Ariel Peresini jugó para Atlético María Grande. Finalmente, terminada la campaña el año pasado, le quedó por cumplir una fecha de suspensión. Bueno, esa fecha debía pagarla en esta primera jornada del torneo de Paraná Campaña. ¿Qué pasó? Bueno, aparentemente la gente de Unión no estaba informada de esta cuestión. Desde esa entidad se aduce de que se obró sin mala fe, que igualmente el futbolista, de haberse sabido esta información, no iba a estar en el equipo, pero, bueno, al fin y al cabo jugó. Estuvo en el plantel y jugó Ariel Peresini en el segundo tiempo. Y la gente de Sarmiento, empleando precisamente lo que salió informado en el boletín de la Liga de Paraná Campaña con fecha del 19 de mayo, llevó esta documentación esta noche a la sede de la Liga allí en María Grande. Se va a presentar esta protesta, se estará realizando, se va a realizar brevemente. Igualmente se dice de que la Liga iba a actuar de oficio. Esto es lo que nos comentaban, de que podría llegar a actuar de oficio aún sin Sarmiento presentar la protesta. Pero, bueno, eso no se sabía con certeza. Lo que sí se conoce ciertamente es de que Sarmiento presenta la protesta tras este clásico por la mala inclusión de Ariel Peresini, que debía cumplir una fecha de suspensión para este presente torneo. Esto, repito, salió en el boletín informativo de la Liga de Paraná Campaña con fecha 19 de mayo, donde estaba el listado completo de todos los jugadores que debían cumplir suspensión y algunos que todavía lo deben hacer en las próximas fechas del torneo de Paraná Campaña. También se ha conocido que otras entidades han obrado de esta manera errática, pero eso es cuestión de otras instituciones que deberán realizar su protesta o no en este sentido. Bueno, lo cierto es que ahora actuará el Tribunal de Disciplina. Veremos qué camino adoptará. Se piensa de que la resolución saldrá rápida. Repito, por esto de que aparentemente iba a obrar de oficio el Tribunal de Disciplina. Este es el dato, entonces. Esta noche, por estos momentos, se está presentando, entonces, la protesta por parte de Sarmiento tras el partido. Que terminara 2-2 y que posiblemente, entonces, le terminen dando los puntos a Sarmiento tras esta protesta, si termina siendo positiva en función de la documentación que ha elevado.